La leche está con nosotros desde que nacemos, un alimento indispensable para el crecimiento humano que nos acompañará el resto de la vida. Pero, ¿cómo se producen sus derivados? ¿Cuántos tipos de ellos se producen en nuestra provincia? ¿Cómo es nuestro ganado y los ganaderos de antes? Todas estas preguntas se encuentran en respuesta en el programa especial de hoy, desde la baquería a nuestra mesa. Hoy, nuestra tierra es la leche. Hola, Paco. Hola. Gracias por dejarnos entrar en vuestros terrenos, ¿no? Pues sí. Hemos querido hablar contigo porque queremos saber todo sobre la leche. Tú eres un ganadero jubilado y queremos saber cómo era tu oficio antes, hace 40 años, aquí en estos durísimos montes de Espinosa. Pues antes era muy duro porque había que ordeñar a mano, ¿sabes? Luego se gana la hierba a dalle. Con el dalle que llaman todavía a dalle, que es como una especie de hoz grande, ¿no? Sí, y traerlo en sábanos o barceado, subirlo arriba al pajar, pisarlo. Un trabajo de la hórdiga era. De la hórdiga. Paco, ¿cómo era un día? ¿A qué edad te levantabas tú? Antiguamente. Ah, entonces, depende. Cuando se cegaba el trigo había que madrugar mucho, a las 5 de la mañana, a las 6. O sea, según temporada. Sí, porque yo iba así y se desgranaba el grano, con el calor, ¿sabes? Matarlo, que si no se rompía la paja de patarlo, del trigo. Era un trabajo muy duro. ¿No había vacaciones? Ah, vacaciones. Yo nunca las he cogido. 24 horas al día, 365 días al año. Vaya, además de verdad. Sí, sí. ¿Era muy duro? Duro. Antiguamente, cuando aquí nevaba, porque ahora para vosotros no nieva, ¿no? No, antes alguna vez se tapaban las paredes. No se veía ni en la pared. Estuvo el tren este de la Robla parado, pues igual 15 días. Se llenaban las trincheras de nieve y había que sacarlo la gente que iban a jornal con palas, haciendo escaleras. Uno echaba de aquí a aquí y el otro más arriba para sacarlo afuera. Nevadas terribles. Para un ganadero como tú, ¿qué ha sido la leche? Bueno, la leche siempre ha sido mucha ruina, ¿sabes? Muy esclavo y poca utilidad. Antiguamente, muchos de vosotros, los ganaderos, que ahora estáis jubilados, era un oficio por obligación, ¿no? Hombre, claro, no hay otra cosa. Bueno, mucha gente sí, algunos acertaron que marcharon a Bilbao, que había trabajo. A Bilbao, a otro sitio, ¿no sabes? Pero lo que más al País Vasco. ¿Tú eras pasiego? No, de aquí. Tú eres de aquí. Pero tu ganado, ¿te ibas meses a la montaña o las vacas se quedaban arriba y iban bajando? No, no, nosotros las vacas las teníamos siempre en los praos. Teníamos ovejas en la sierra, en el monte. Y se hacía duro en la época de invierno. Claro. Que es cuando tenéis que echarles pienso, de comer, pájano. De comer, sí. ¿Cuánto se tardaba antes en ordenar todo el rebaño? Bah, se ordeñaban pocas entonces, ¿eh? Se ordeñaban seis, ocho, igual diez, lo que más. No sabes. Luego ya se puso ya la olla de ordeñar y ya pues se ordeñaba también más descansado. Luego ya se puso el ordeño directo y ahora ya esto. ¿Y el hijo? ¿Cómo le ves al hijo? ¿Tiene ganas? Oye, parece que le gusta. Él está así, pues oye, que siga. Es raro. Sí, además de verdad. No, el hijo no, es raro que... No, 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 que haya buscado este trabajo. Que le guste, ¿no? Sí, sí. Que quiera vivir en el caipo. Porque hay pocos ya con esto, ¿eh? Y no va a quedar ninguno. ¿Cómo está el tema para ti? Con otras medidas de las administraciones, esto va todo a la... pues acaba. Pues vamos a hablar ahora con el hijo. Gracias. Esta generación de este, en cuanto a esto, hay otros tres o cuatro por ahí en Espinosa y adiós, no hay más. ¿Malo es? Mal. Luego tendrán que traer lo de Francia, pero allí entonces no se lo van a dar, ¿eh? Está el tema complicado. Hombre, no. Pues a ver qué nos dice tu hijo David. Ahora nos tienen abandonados, pero luego algún día igual se van a acordar, ¿eh? No, seguro. Ya te lo digo yo. Seguro que se van a acordar. Paco, muchas gracias. Muy bien. Gracias por hablar con nosotros. Muy bien, gracias, lo mismo. Gracias. Bueno, David, pues hemos hablado con tu padre, un ganadero jubilado, y tú has querido coger las riendas y coger el toro por los cuernos, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué decides seguir con...? Bueno, lo he vivido aquí siempre, es un trabajo que me gusta, soy feliz, y toda la gente igual puede decir que es el trabajo que le gusta, ¿no? A mí me gusta, bueno, se vive, no como quisiéramos, pero se vive. Igual hay gente que nos esté viendo ahora que dice, ¿cómo te puede gustar un trabajo en el que no hay vacaciones, en el que trabajas 15, 16 horas al día? Bueno, a ver, es el trabajo de siempre, siempre lo has vivido, tiene cosas buenas, cosas malas. Pues mira, tú, el trabajar con la naturaleza, trabajar con los animales, eso quieras que no, también la tranquilidad de... No en la ciudad, ahí estresado, para acá, aquí estás tranquilo, es una cosa que digo que me gusta y... ¿Qué mejor manera de saber lo duro que es, no? Que con esta pequeña anécdota, te has casado hace poquito y te has ido una semana de vacaciones y has tenido que emplear aquí a toda la familia para que durante esa semana te cuidase todo, ¿no? Pues sí, sí, tuve mi hermano que me ayudó bastante, pues tuvo que coger vacaciones para venir a echar una mano aquí, pues para poder marchar yo una semana, pues de viaje de novio. ¿Seguro que la disfrutaste, vamos? Sí, la disfrutamos, sí, la verdad no te voy a decir que no. ¿Cómo es tu rebaño? El rebaño es de vaca frisona, el de leche, vamos, y... ¿Explotación pequeña, grande, pequeña, no? Es pequeña, sí, tengo, en total habrá 50 y tantas cabezas, 56, 57, entre recría y vaca de leche, vaca de leche son 37, y luego tengo 15, 16 de recría. ¿Eso qué quiere decir? La recría es, pues las crías, cuando paren, las hembras se guardan, entonces ellas, cuando a los dos años paren, entonces esas se meten a ordeñar. Entonces es un círculo, ¿sabes? Las vacas viejas se van quitando, cuando dan problemas se va metiendo ganado joven, entonces pues para no perder la... vamos, de producir, vamos. David, ¿a qué hora empieza tu jornada? Yo me suelo levantar ahora en invierno a las 8 de la mañana, en verano antes, cuando es en verano es que ir a la hierba y que ir a eso, pues te levantas antes, o sea, a las 8 de la mañana. ¿A esa hora ordeñáis? Sí, sí, nos levantamos, ordeñamos, echamos de comer, luego ya se limpian las instalaciones y por la tarde otra vez. ¿La leche que empleáis es para la mantequería? Sí, sí, va directo a la mantequería que habéis... ¿Diariamente? Sí, viene a cogerlo cada dos días, lo lleva en un camión, cisterna, viene por la noche a buscarlo, luego lo lleva a la mantequería y ahí ya lo transforman. ¿Es verdad ese mito de que os conocéis a todas las vacas, que tienen nombre y que sabes perfectamente quién es cada una? Sí, sí, eso se conoce bien. También tú juntas por ahí 100 vacas y te digo cuál es la mía. Joli, ¿cuándo nace un ternero es un día de fiesta? Mejor cuando nace ternera. Ternera, vamos, sí, ternera. Ternera, sí, porque los terneros hoy en día no son rentables. ¿Cómo está el tema de la leche, de los ganaderos de leche? Hombre, está fastidiado y no sabemos cómo va a ir ahora a partir de abril, que es cuando acaban las cuotas. Ahí tenemos un poco de cinturumbre, pero claro, el pequeño ahora con las cuotas pues tenías un poco de alegría, pues oye, sabes que eso. Pero ahora a partir de abril, cuando empiecen las cuotas, claro, el ganadero grande va a producir mucho más. De fuera van a meter más eso y claro, al pequeño le van a hundir. Es que a los que no entendemos mucho sobre esto, ¿no? Nos parece increíble que la leche cueste ahora exactamente lo mismo o una peseta más que hace 20 años, cuando en realidad yo estoy pagando por cada litro de leche un euro. Yo me acuerdo de chaval, cuando estaba aquí ayudando a mis padres, hace 20 años, que valía la leche a 60 pesetas. Y lo estamos cobrando ahora a 52, 53 pesetas. ¿Se sube todo menos la leche que encima baja? El pienso estaba hace años mucho más barato, con esto del boom del cereal subió y estamos pagando casi un kilo pienso al kilo del litro de leche. Pero la leche no sube. La leche no sube. ¿Por qué? ¿Crees? No lo sabemos. No sabemos si es por las grandes empresas. No sabemos si es por la empresa, la industria que lo quieren ahí normalizar. No lo sabemos. ¿Es por el gobierno o es gente? Es que no se sabe. Porque, a ver, también yo entiendo que si la leche se pone 80 pesetas, como cuando estuvo, eso tampoco era normal. Porque luego al consumidor tiene que subir. Pero bueno, ni 80 ni 50, que coja un precio razonable. David, cuando te levantas y tomas tu desayuno, tu vaso de leche, ¿qué sientes cuando pruebas tu propia leche? Es el suelo más grande. Yo he probado lo de cartón y no compara. Es distinto, ¿no? Es distinto, pero completamente. ¿Tu nata propia, tu...? Sí, esto lo jueces y te echan la cazuela en una nata y lo de tienda. Yo tengo tíos y eso en Bilbao y no compara. ¿Animarías a la gente joven a vivir como tú? Te tiene que gustar. No sirve esto. Si no te gusta, es muy duro. Y la gente, si no te gusta trabajar en estas condiciones, no puedes. No, no, claro. Luego muchas inversiones, claro. Si empiezas de cero es imposible. Hay que comprar animales, hay que comprar terreno, hay que comprar maquinarias, infraestructuras. Eso es mucho dinero. Pues David, vamos a ir ahora a ver cómo tu leche se convierte en buenos productos. Así que muchísimas gracias. Bueno, Julio, casi 70 años de esta clásica y mítica marca de las nieves, ¿no? Pues 67 exactamente. Desde el año 48, que comenzaron con este negocio mis padres y mis abuelos, hasta el día de hoy. ¿Cómo era hace 70 años? ¿Dónde estamos hoy? Pues el inicio del negocio comenzó porque no se recogía leche a los ganaderos de la zona. Y entonces lo que fabricaban era, con la nata de la leche fabricaban mantequilla. Y entonces lo que se comenzó fue comercializando esa mantequilla que los propios ganaderos fabricaban en sus casas. Es decir, uno bajaba un kilo, otro bajaba tres kilos, otro bajaba siete. Y eso se vendía así tal cual en los mercados de abastos, principalmente en Burgos y en Bilbao. Posteriormente, cuando empezó la recogida de leche... Estamos hablando de hace 70 años casi. Bueno, el comienzo fue en el año 48, la recogida de leche empezó 10 años más tarde aproximadamente, en los años 58, 60. Entonces los ganaderos empezaron a vender su leche directamente a las centrales. Aquí comenzó una empresa burgalesa, que era Celebusa. Celebusa, es verdad. Central Seleburgos. Entonces, al comenzar a entregar la leche directamente, dejaron de fabricar paulatinamente esa mantequilla que era el origen de este negocio actual. Y fue cuando ya empezamos nosotros a fabricar directamente mantequilla. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño y venías aquí a ver a tus padres y a tus abuelos cómo era un día en la mantequería de las Nieves? ¿Cómo empezaba el día? Yo me acuerdo desde hace 45 años aproximadamente para acá. No estábamos en este sitio, estábamos en el centro del pueblo. Lo que era es un restaurante que se llamaba la mantequería. Y es donde se fabricaba la mantequilla. Y yo me acuerdo salir del colegio y siempre me tocaba alguna la voz. Envolver mantequilla o empaquetarla, meterla en las cámaras. O sea, no tenía nada que ver con la producción que estamos haciendo aquí actualmente. ¿Cómo era el trato al ganadero? ¿La leche venía del Valle Pasiego, de la zona de Burgos? Sí. Bueno, con los pasiegos inicialmente no tuvimos, o con los ganaderos, no tuvimos trato porque lo que empezamos fue a... Comenzamos a comprar nata a Celebusa. O sea, a Celebusa compraba la leche, desnataba, hacía nata. Nosotros comprabamos nata y fabricábamos mantequilla con esa nata. Y hasta el año 89 empezamos a recoger directamente la leche a los ganaderos. Y ya fue cuando empezamos con una producción ya con una gama de productos más amplia. Empezamos a hacer leche, nata, leche concentrada, queso fresco, queso de nata, queso de oveja en temporada. Porque antes también había bastantes ganaderos de oveja que desgraciadamente han ido desapareciendo con el paso del tiempo y las jubilaciones. Quizá también, aparte, Julio, el paso del tiempo y de esas jubilaciones, porque cada vez está más difícil, cada vez es más duro vivir en la época en la que estamos en este valle. Sí. Antiguamente lo que se primaba o se valoraba era la ganadería de montaña, que es donde estaba el ganado, donde tenían los pastos y estaban ahí todo el año. Se ha ido bajando esa ganadería ya en explotaciones intensivas, con piensos, o sea, ha dejado... Comodidad. Eso es, eso es. Entonces la ganadería de montaña es más incómoda, luego los requisitos burocráticos, pues cada día son mayores, la gente, la media edad del ganadero es cada día mayor, no hay regeneración de gente joven. Pero bueno, lo que sí es cierto es que las producciones se están manteniendo porque el ganadero que se ha quedado se ha profesionalizado. Entonces la producción es mucho mayor. Julio, tú que entiendes mucho este tema, la leche final, ¿ha perdido al ya no estar la vaca suelta en el campo comiendo su hierba a comer piensos? ¿Se nota la calidad de la leche o no? No tiene nada que ver. Pues se ha hecho, se ha estandarizado, porque ya no solo es la alimentación, sino que la genética del ganado es prácticamente igual en toda Europa. O sea, antes aquí había una raza que le llamaban que era la vaca mantequera, porque daba poca leche pero mucha grasa. De ahí viene quizás el origen de que se fabricase mantequilla. Esa se fue sustituyendo por la vaca frisona, de la que actualmente tienen en producción, que da muchísima más leche, no tanta grasa como la de entonces, pero es una calidad similar a la que se pueda producir ahora, pues casi en cualquier territorio. Aquí valía un poco en los meses de primavera y verano que el ganado se sigue soltando a pastar y ahí se nota diferencia en el sabor de la leche. ¿Seguís siendo románticos a vuestro estilo de los años 60-70 con esta maquinaria que vemos en esta sala para hacer la nata, para batir la nata, para convertirla en mantequilla? Sí, eso es. Esto es una mantequera donde se pasa la nata ya pastelizada y con un movimiento mecánico hasta que se hace mantequilla. Que es una especie de truco de magia, ¿no? En un par de segundos de pasar de nata, ¡pum! Se pone dura. Se pone, van haciendo bolitas hasta que se van unificando, ¿no? Como es grasa, se van pegándolas con otras y hay esa separación del suero por un lado o la amazada de leche, como se denomina, y la grasa por otro lado. Pero eso sucede, o sea, después del tiempo moviendo en cosas de segundos, pasar lo que dices de un estado a otro. También habéis sido románticos con el envase, ¿no? Fieles al típico papel que reconozco yo desde que era pequeño. Sí, sí. Seguimos con el mismo envase de entonces. O sea, así como otras marcas, pues se han ido ya a tabrinas, digamos, plastificadas, tal. Nosotros hemos seguido manteniendo ese mismo envase que hacíamos antiguamente. ¿Por alguna razón? ¿Por ser fieles en homenaje? Sí, por quizás diferenciarnos un poco de la competencia, ¿no? O sea, diferenciarnos con un producto que es casi exclusivo, ese envase nuestro. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Aparte, estamos viendo también cómo estáis realizando hoy leche concentrada y quesos frescos, ¿no? Eso es. Sí, como he dicho anteriormente, en el año 89 empezamos a recoger y ya nos dedicamos a fabricar otros productos, aparte de la mantelilla. Hoy estamos con el tema del reso fresco, que se fabrica diariamente, y leche concentrada, que se utiliza menos telería, principalmente. Es una leche que se añade a los cafés. Y hay hábitos de consumo en zonas determinadas. ¿Se nota? Sí. Se nota, sí. Sobre todo se consume Cantabria, Álava, Vizcaya y Madrid. Que es la leche que reconocemos nosotros en algunos bares, que es como un tetabric, pero cuadrado y muy largo, ¿no? Eso es, sí. Más estrechito, más largo y con tejadillo. Esa es la crema del tafe. Que es el paso anterior a la leche condensada. Sí, digamos que es el mismo producto con la leche condensada, pero la leche condensada se le añade azúcar y esterilización. Y una base en lata o tal, por eso dura tanto tiempo. Y esto no es un producto fresco. Y ya para terminar, la gente que nos está viendo puede confiar en la leche que tenemos en el mercado. No sé tú, como yo habrás oído alguna vez que esto no es leche, ya no es leche, es agua. La leche es buena. Sí, no, no. La leche es buena y cada vez mejor. Se ha mejorado mucho, tanto en higiene como en calidad. O sea, todas las obligaciones sanitarias y demás ya no solo las tenemos nosotros, sino las tiene el ganadero. O sea, que la leche en origen ha mejorado una barbaridad. Y yo garantizo que la leche que hay en el mercado, pues, no sé, podría la mano del fuego por todas las leches. De la leche del ganadero a casa. Eso es. Simplemente ha habido un proceso de pasteurización. Exacto. Que en tu caso también son máquinas ya que en 20 segundos te pasa de 80 grados a 4, ¿no? Sí, sí. El proceso de pasteurización lo que hace es hacer saltos térmicos rápidos. Es decir, te sube rápido de temperatura para matar toda la flora patógena que pueda tener la leche. Y un enfriamiento rapidísimo para evitar que haya una contaminación posterior. Entonces es lo que se denomina el pasteurizado. Con lo cual se garantiza que no hay ningún problema. Ya no hay que cocer la leche en casa. ¿Cuál es el futuro de vuestra mantequería a las nieves? Bueno, pues esperemos que continúe. Sí. Viene gente detrás empujando. ¿Ya empujan? Sí. Sí, sí. Es más, uno de mis hijos ya está ahí. Ha terminado los estudios y está ya poniéndose al día. ¿Ya te está comiendo la cabeza con por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro? Eso es lo que yo quiero. Porque como la cabeza. Ojalá sea, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí. Yo creo que seguirá. Pues muchísimas gracias por hablarnos de todo este proceso de la leche. Sí. Que es uno de los bienes más privilegiados que tenemos la leche. Que gracias a ella tenemos quesos, tenemos mantequillas, tenemos yogures. Es un lujo de producto. Y se mantiene algo muy importante que yo creo que no lo valora la administración. Es el mantenimiento de los territorios. Yo creo que hay que dar facilidades a ese ganadero para que permanezca en su tierra. Los montes estén cuidados, estén limpios. Y haya vida en los pueblos, ¿no? O sea, que los temas agrícolas procuren dar facilidades para que la gente se quede en su tierra. Bueno, soy la leche. Somos la leche. Gracias. 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 Bueno, José Luis, otro pequeño ganadero y otro pequeño empresario. ¿Cuántos años lleváis en esto de la leche? ¿En esto? Pues yo desde toda la vida. ¿De toda la vida? Desde toda la vida, ¿eh? Me cría aquí entre las vacas y con mis padres. ¿Vosotros tenéis una explotación ganadera? Sí, una explotación ganadera de vaca de leche, de producción de leche. Y, bueno, pues hemos estado produciendo leche desde que empezamos por nuestra cuenta también. Y ahora, pues hemos empezado a sacar un queso fresco, un yogur. ¿Hay que innovarse también en esto de la leche? Pues un poquito sí, porque están las cosas muy fastidiadas, muy... está muy duro esto, es muy duro. Y hay que intentar sacarse el pan, ganarse el pan. Ya no solo con la leche, ¿no? Que vendéis a otras fábricas, vosotros también vendéis leche. Sí, vendemos también a alguna industria más de lo que producimos en lo... ¿Qué tiene la leche de espinosa? ¿De las machorras? Pues ¿qué tiene? Pues buena calidad, yo creo que es buena calidad. Porque casi esta leche es medio ecológica, porque estamos en una zona de alta montaña y aquí es de pasto, lo que más, de pasto. Y la hierba ahora que comen durante el invierno es de aquí, de esta zona. Dicen de los toros de bañuelos, que son los toros del frío. En caso de vuestras vacas, ¿cómo son? Pues también... La leche helada, ¿no? Aquí a base de frío también lo dan. Aquí lo dan a base de frío. Una de las joyas que tenéis, casi sin querer, ¿no? Casi sin hacer ruido, nos han llegado a nosotros que hacéis uno de los mejores yogures de toda Castilla y León. ¿Cómo es vuestro yogur? Pues nosotros hacemos tres tipos o tres variedades de yogur. Hacemos un cremoso, que le aplicamos un poquito de nata, pero es natural, no tiene ningún tipo conservante ni nada, solo tiene el fermento y nada más. Y hacemos otro natural, que es con el fermento solo del yogur y no le aplicamos ninguna cosa más. ¿Y la joya de la corona? Y después la joya hacemos otro con un poco de azúcar, que es el que más le gusta a la gente, que tiene azúcar y le gusta. Que es un poco que sabe a ese dulce de leche argentino, no llega a ese sabor de dulce de leche, pero... Pues tira un sabor, tira sabor a un poco de leche condensada, a un poco, a una cosa así, un sabor así, pero lo demás no tiene más aplicaciones. ¿Cómo se hace este yogur tradicional que hacéis? Pues lo hacemos, lo metemos en... lo subimos a una temperatura, a una temperatura, en una incubadora, en ese mismo, en ese lo hacemos, lo incubamos ahí, lo subimos de 37-42 grados, después le aplicamos el fermento, a los 20 minutos lo metemos en los envases y después ya lo metemos en una incubadora que tenemos aquí a mi izquierda, que ahí lo tenemos pues unas horas. Que es lo que tenían nuestras madres, ¿no? Sí, tres. Sí, como una yogurtera, pero esto es un poco más a lo grande. Entonces, pues es eso, solo es eso, ahí no hay más... Y José Luis, ya para terminar, ¿cómo un pequeño empresario como tú, que se dedica a la labor del yogur tradicional, ¿cómo se compite con las grandes empresas de yogures? Pues es duro, es duro competir, porque claro, esto tiene que ir un poco más por encima del precio de una industria... de una industria muy grande, porque claro, lo hacemos artesanal, aquí esto ya le quitamos... no aplicamos ningún conservante ni nada. ¿Proyectos que tenéis ya en mente, que estéis trabajando? Bueno, pues aparte ya de que hacemos el queso fresco también, pues tenemos idea de hacer un queso semicurado, un poco graso o semigraso, estamos ahí en ese proyecto. Y de momento nos vamos a parar ahí, que ya tenemos bastante lío. Pues José Luis, muchísimas gracias y a seguir haciendo este rico yogur. Venga, muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Si conocen historias o lugares increíbles y quieren que vayamos a realizar algún reportaje, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. El próximo miércoles les esperamos de nuevo en Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Nuestra Tierra.